En medio del dolor la vida se me va En medio de la oscuridad no puedo ver la luz Tú eres el buen pastor, contigo puedo yo Vivir confiadamente hasta que brille el sol Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza No temeré, tú eres mi roca, eres mi fuerza Y aunque la muerte me sorprenda o esté cerca No temeré Ni puedo vivir confiadamente en tus promesas Y aunque el desierto del dolor golpea mi puerta No temeré Pues tú conmigo estás muy cerca No temeré Tú eres el buen pastor, contigo puedo yo Vivir confiadamente hasta que brille el sol Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza No temeré, tú eres mi roca, eres mi fuerza Y aunque la muerte me sorprenda o esté cerca No temeré Ni puedo vivir confiadamente en tus promesas Y aunque el desierto del dolor golpea mi fuerza No temeré Pues tú conmigo estás muy cerca No temeré Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza No temeré No temeré Tú eres mi roca, eres mi fuerza Y aunque la muerte me sorprenda o esté cerca No temeré Ni puedo vivir confiadamente en tus promesas Y aunque el desierto del dolor golpea mi fuerza No temeré Pues tú conmigo estás muy cerca No temeré No temeré Pues tú conmigo estás muy cerca No temeré No temeré No temeré Estoy aquí Estoy aquí llamándote otra vez Yo soy Jesús, Jesús de Nazaret Yo te conozco bien, yo sé que estás ahí Estás sufriendo y no quieres abrir Abre la puerta Abre la puerta Yo quiero entrar Abre la puerta Abre la puerta Te quiero abrazar Tú eres mi hijo Y por ti yo di mi vida Tú eres mi hijo Y nadaría otra vez Tú eres mi hijo Fueron tantas las heridas Golpes y burlas Para darte solo a ti Una nueva vida Estoy aquí llamándote otra vez Yo soy Jesús, Jesús de Nazaret Yo te conozco bien, yo sé que estás ahí Estás sufriendo y no quieres abrir Abre la puerta Abre la puerta Yo quiero entrar Abre la puerta Abre la puerta Te quiero abrazar Tú eres mi hijo Y por ti yo di mi vida Tú eres mi hijo Y nadaría otra vez Tú eres mi hijo Fueron tantas las heridas Golpes y burlas Para darte solo a ti Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Y por ti yo di mi vida Tú eres mi hijo Y por ti yo di mi vida Y nadaría otra vez Tú eres mi hijo Fueron tantas las heridas y golpes y burlas para darte solo a ti una nueva vida una nueva vida cada día que pasa oh Jesús, tu venida está cerca más y más me emociono al pensar Jesús que te veré cara a cara cada día que pasa oh Jesús mi corazón se estremece más y más quiero estar a tu lado y contemplar tu rostro sin igual estoy enamorado de Jesús estoy enamorado de su amor y si alguien me pregunta le diré estoy enamorado estoy enamorado de Jesús estoy enamorado de su amor porque de tal manera Él me amó estoy enamorado cada día que pasa oh Jesús oh Jesús mi corazón se estremece de más y más de más y más quiero estar a tu lado y contemplar y contemplar tu rostro sin igual estoy enamorado de Jesús estoy enamorado de su amor y si alguien me pregunta y si alguien me pregunta le diré que estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado si de Jesús estoy enamorado de su amor porque de tal manera Él me amó estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado si de Jesús estoy enamorado de su amor y si alguien me pregunta le diré que estoy enamorado estoy enamorado Jesús estoy enamorado estoy enamorado de su amor porque de tal manera Él me amó estoy enamorado porque de tal manera Él me amó estoy enamorado porque de tal manera Él me amó estoy enamorado estoy enamorado Él me amó Él me amó no dejes que nadie menosprecie tu juventud tu juventud no dejes que nadie te arrebate la corona que Jesús te otorgará rompiendo rompiendo las barreras de este mundo con Cristo tú serás un ganador derribando gigantes vamos hacia la meta derribando gigantes en el nombre del Señor no hay gigante no hay gigante más grande en el universo no hay gigante más grande que el Señor Jesús derribando gigantes vamos hacia la meta derribando gigantes en el nombre del Señor no hay gigante más grande en el universo no hay gigante más grande que el Señor Jesús No dejes que nadie menosprecie tu juventud tu juventud huye de las pasiones juveniles busca la justicia y el amor hay problemas cual gigantes en la vida más como David serás un vencedor derribando gigantes gigantes hacia la meta derribando gigantes en el nombre del Señor no hay gigante más grande en el universo no hay gigante más grande que el Señor Jesús derribando gigantes vamos hacia la meta derribando gigantes gigantes en el nombre en el nombre del Señor no hay gigante más grande en el universo no hay gigante más grande que el Señor Jesús derribando gigantes gigantes vamos gigantes en el nombre gigantes del Señor no hay gigante más grande en el universo no hay gigante más grande que el Señor Jesús del Señor Jesús del Señor Jesús Música ¿Por qué de tal manera al mundo Dios amó? Que dio a su Hijo amado, oh sí, por darnos salvación. Porque te ama más que a nadie, no te imaginas cuánto amor. Porque te ama más que a nadie, cuánto amor. Música El primogénito de Dios, San Rey inocente derramó. Y fue en la cruz que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad. Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Música Si quieres vida eterna, y eterna salvación. Música Solo existe un camino, oh sí, no te confundas, no. Jesús te ama más que a nadie, no te imaginas cuánto amor. Jesús te ama más que a nadie, cuánto amor. Música Fue el primogénito de Dios, San Rey inocente derramó. Y fue en la cruz que mis pecados perdonó. Música Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad. Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Música Fue el primogénito de Dios, San Rey inocente derramó. Y fue en la cruz que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad. Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo ¡Ven rescatanos que estamos creciendo! ¡Gracias por ver el video! 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 a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Paco. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque haya pruebas en tu camino No te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino El Señor te guiará Dale tu mano ahora Pues al final de todo Él te sostendrá Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza aguardándote está Aunque haya pruebas en tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza aguardándote está No te preocupes que al final de ese túnel Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz, es Jesús, es salud, es Jesús, es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Amén. 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 Y llenar de esperanza donde exista el dolor Quiero ser una luz entre la oscuridad Una luz que no deje de brillar Quiero ser una fuente de agua en tu manantial Quiero ser una llama y no dejar de alumbrar Quiero ser una luz y hablar de tu verdad A los presos que están en soledad Necesito de ti Fundir mi cuerpo en ti Obedecer tu ley Y en todo serte fiel Quiero ser una luz que refleje tu amor Y llenar de esperanza donde exista el dolor Quiero ser una luz entre la oscuridad Una luz que no deje de brillar Quiero ser una fuente de agua en tu manantial Quiero ser una llama y no dejar de alumbrar Quiero ser una luz y hablar de tu verdad A los presos que están en soledad Quiero ser una luz que refleje tu amor Y llenar de esperanza donde exista el dolor Quiero ser una luz entre la oscuridad Una luz que no deje de brillar Quiero ser una fuente de agua en tu manantial Quiero ser una luz entre la oscuridad Quiero ser una luz y hablar de tu verdad A los presos que están en soledad Quiero ser una luz Quiero ser una luz No es suficiente tener todo en la vida No es suficiente ser el mejor No es suficiente si Cristo no vive en tu corazón No es suficiente una casa lujosa Ni una cuenta bancaria con más de un millón No es suficiente si no hay esperanza Y no existe el amor Prefiero a Cristo Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación Prefiero a Cristo Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Mi Cristo es mejor Ya está decidido que mi casa y yo Servimos a Dios No es suficiente tener una familia Si detrás de la puerta hay dolor y traición No es suficiente si Cristo no vive en tu corazón No es suficiente si no hay esperanza No es suficiente si no hay esperanza Mi Cristo es mejor Mi Cristo es mejor Mi Cristo es mejor Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Prefiero seguir el camino que lleva a la salvación Prefiero a Cristo Mi Cristo es mejor Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios Ya está decidido que mi casa y yo servimos a Dios Mi Cristo es mejor Hay momentos Momentos de aflicción Cuando el enemigo ataca a Cuba León Y yo servimos a Dios Toma mi vida Toma el control de mi ser Y hazme sentir Que solo nunca yo estoy Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mi roca eterna Mi esperanza Mi esperanza Eres tú Más no temas Jesús contigo Jesús contigo está Y cuando Él toma el timón no hay tormentas Que lo detenga Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Toma el control De mi ser Y hazme sentir Que solo Nunca yo Nunca yo Nunca yo Quiero sentir Quiero sentir Tu presencia Tu presencia Cerca, muy cerca De mi Roca eterna Mi esperanza Eres tú Eres tú Toma mi vida Toma mi vida Toma el control De mi ser Y hazme sentir Que solo Nunca yo Yo estoy Quiero sentir Quiero sentir Tu presencia Cerca, muy cerca De mi Roca eterna Mi esperanza Eres tú Roca eterna Mi esperanza Eres tú Roca eterna Mi esperanza Eres tú Mi esperanza Y hazme sentir Tu presencia Eres tú Y hazme sentir Tu presencia Solo vengo Solo vengo a alabarte Vengo a bendecirte Solo vengo a postrarme A tus pies Señor Solo vengo a exaltarte Solo vengo a exaltarte A magnificarte A magnificarte Vengo a bendecirte Vengo a darte Vengo a darte gloria Solo a ti Señor Tú eres Tú eres mi universo Tú eres mi universo Eres mi consuelo Eres mi consuelo Eres mi consuelo Eres lo que anhelo Mi mejor canción Señor Solo vengo a alabarte Solo vengo a alabarte Vengo a bendecirte Vengo a bendecirte Solo vengo a postrarme A tus pies Señor Solo vengo a exaltarte A magnificarte Oh si A magnificarte A magnificarte Vengo a darte gloria Solo a ti Señor Tú eres mi universo Eres mi universo Eres mi consuelo Eres mi consuelo Eres lo que anhelo Mi mejor canción Mi mejor canción Tú eres rey de gloria Tú eres rey de gloria Eres mi victoria Eres mi victoria Eres mi victoria Eres la respuesta Que siempre busqué Tú eres mi universo Eres mi universo Eres mi consuelo Eres mi consuelo Eres lo que anhelo Eres lo que anhelo Mi mejor canción Mi mejor canción Tú eres rey de gloria Eres rey de gloria Eres mi victoria Eres mi victoria Eres la respuesta Eres la respuesta Que siempre busqué Eres tú mi rey Eres tú mi rey Eres mi rey Eres tú mi rey Eres mi victoria Eres mi victoria Eres mi victoria Música Jesús muy pronto vendrá Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier Ya falta menos que ayer Ya falta menos que ayer Ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad Quiero por fin abrazar y su rostro contemplar Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier Ya falta menos que ayer Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén Ver a mi esposa y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles cantando Gloria a Dios Y caminar juntito a él Por esas calles de cristal Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén Ver a mi esposa y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles cantando Gloria a Dios Ya falta menos que ayer Ya quiero ver a mi rey Al que me dio libertad Quiero por fin abrazar Y su rostro contemplar Ya falta menos que ayer Hay señales por doquier Ya falta menos que ayer Y caminar juntito a él Por esas calles de cristal Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén Ver a mi esposa y a mis hijos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles cantando Gloria a Dios Y caminar juntito a él Y caminar juntito a él Por esas calles de cristal Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén Ver a mi esposa y a mis hijos Junto a todos los redimidos Junto a todos los redimidos Millones de ángeles cantando Gloria a Dios Ya falta menos que ayer Ya falta menos que ayer ¿Qué puedo darte Señor? ¿Qué puedo darte que valga tanto? ¿Qué puedo darte si la misma vida Te pertenece? Toma mi corazón oh Dios Y transfórmalo ¿Qué puedo darte mi Señor? Que tú no tengas Si todo lo que existe aquí Te pertenece ¿Qué puedo darte mi Señor? Si hasta la vida Tú nos la diste Y cuando quieres tú La quitas ¿Qué puedo darte mi Señor? Que valga tanto Habla maestro Tu siervo escucha Dame tu corazón Solo tu corazón Yo haré de ti Un vaso nuevo Desnudo yo salí del vientre De mi madre Y desde antes de nacer Tú me conoces Tú ganas mi Señor y Dios Tu ganas Habla maestro Tu siervo escucha Dame tu corazón Solo tu corazón Yo haré de ti O al alfarero Dame tu corazón Solo tu corazón Yo haré de ti Un vaso nuevo Dame tu corazón Solo tu corazón Yo haré de ti Yo haré de ti Dame tu corazón Solo tu corazón Yo haré de ti Un vaso nuevo Yo haré de ti Yo haré de ti un paso nuevo, dame tu corazón, solo tu corazón, yo haré de ti cual alfarero, dame tu corazón, solo tu corazón, yo haré de ti, un paso nuevo. Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí, el pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas, de este amigo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy, renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer. Si sufriendo estás, jamás sin vacilar, él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. El viejo hombre aquel, quedó en el ayer, que bello es renacer. Si sufriendo estás, jamás sin vacilar, y él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Qué bello es renacer. 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 Dicen por ahí, que loco me volví, que sólo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo. Dicen por ahí, que loco me volví, que sólo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí. Dicen por ahí, que desprecio las cosas, que desprecio las cosas, que tienen gran valor. Y que he puesto los ojos, en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó, y se entregó, a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, que loco me volví, y loco he de morir. Y si me llaman el ojo, que me falle a cá degeneración. Y si me llaman el ojo, que me yogurtó. Y si me llaman el ojo. Y si me llaman el ojo. Y si me llaman el ojo. Gracias por ver el video.